Aquí está, otro golazo Para Fermín Producciones Díselo, díselo Aquí está tu grupo Las dos de corazón Tapacías Ayru Valle Venezor Y sostiene a Fermín Guarmanca Mábrita linda que te pasó Mábrita linda que te pasó Porque lastimas mi corazón Porque lastimas mi corazón Que estás sufriendo por tu amor Que estás sufriendo por tu amor Le hace falta tu cariño Le hace falta tu cariño ¡Oye, M. Wilder! Tu desprecio hacia mi cariño Tu desprecio hacia mi cariño Por ser pobre sin dinero Por ser pobre sin dinero ¿De qué me sirve estar sufriendo? ¿De qué me sirve estar sufriendo? Si tú eres tu cariño Si tú eres tu cariño Y las palmas arriba Las palmas sonando ¡Oye, M. Wilder! ¡Oye, M. Wilder! Exclusivos Para Fermín Producciones Aquí está su grupo Sato Con Lisak al Perú, señores El maestro Wilder Bocanera Y su grupo ¡Latidón de corazón! ¡Muévete, muévete! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lastimas mi corazón? ¿Por qué lastimas mi corazón? ¿Por qué estás sufriendo por tu amor? ¿Por qué estás sufriendo por tu amor? ¿Te hace falta tu cariño? ¿Te hace falta tu cariño? Tú detestes mi cariño Tú detestes mi cariño Por ser pobre sin dinero Por ser pobre sin dinero ¿De qué me sirve estar sufriendo? ¿De qué me sirve estar sufriendo? Si tú eres tu cariño Si tú eres tu cariño ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! Tú detestes mi cariño Tú detestes mi cariño Por ser pobre sin dinero Por ser pobre sin dinero ¿De qué me sirve estar sufriendo? ¿De qué me sirve estar sufriendo? Si tú eres tu pantariño, si tú eres tu pantariño De las canciones que va en el Perú Para Discocienda Fermín Fermín Producciones